Bueno, la expectativa para el partido de mañana. No, el equipo está muy bien. Creo que mañana vamos a jugar una final muy importante y creo que para eso hay que estarse mentalmente muy bien preparado y concentrado. Y parece que va a estar desde el Vamos, Punti. ¿Cómo lo toma? Sí, muy bien, muy bien. Súper motivado. Creo que estos son partidos que a todo el mundo le gustaría jugar, que bueno, todo el mundo está pendiente de esta clase de juegos y creo que a quién no le gustaría aprovechar este partido. ¿Cómo empiezan a analizar? ¿Cómo lo ven a este gremio? ¿Qué aprovechar el día de mañana en este partido, Concha? Yo creo que un equipo que llega a semifinal siempre va a ser complicado. Creo que el gremio ahora descansó, jugó con el equipo suplente allá y creo que viene con todos sus jugadores titulares acá bien descansados, pero también se encuentra con un Barcelona que está sumamente bien y esperemos sacar un buen resultado acá. Punti, en torno al gremio, ¿qué nos puede rescatar usted que de pronto tuvo más contacto allá con este plantel en el fútbol brasileño? Sí, sí, tuve la oportunidad de jugar un partido con gremio y los jugadores que tienen la mitad para adelante son muy complicados. Creo que el fútbol brasileño siempre se caracteriza así, por jugadores que son ricos en técnicas y por ahí creo que tienen excelentes jugadores en la parte de adelante y creo que por ahí la defensa tiene que estar sumamente concentrada. Son 180 minutos. ¿Qué aprovechar en estos primeros 90 que se jugarán este miércoles en el Monumental Conte? Acá nosotros somos los locales y eso hay que demostrarlo acá, haciéndonos sentir. Creo que Barcelona siempre de local ha hecho excelentes partidos y esperemos que no sea la excepción. Hay que ser efectivos el día de mañana, Cunti. ¿Ya se les abrió el arco también el domingo? ¿Pudieron marcar tres goles? Sí, sí, obviamente. Creo que este es un equipo que tiene jugadores que hacen goles y lo hemos venido demostrando. Lamentablemente por ahí en el campeonato local no se nos han dado los resultados, pero en la Libertadores va a ser otra cosa. Esperemos las oportunidades que tengamos marcar y estar tranquilos. ¿Marca personal para Lucas Barrio? No, creo que es un jugador con mucha experiencia y tiene mucha movilidad y va a ser un trabajo muy fuerte para el que toque estar ahí. Hay que estar como tico sumamente concentrado y tratar de contrarrestar el juego de ellos. Cunti, en torno a su salida en el partido pasado con Nacional, ¿se da por precautelarnos para el partido del día de mañana? No, no, no se sabe nada todavía. Creo que el técnico hoy entrenamos y por ahí puede parar el equipo que puede enfrentar mañana a Gremium. ¿No tiene problemas jugar con Arriaga junto, no? No, no, ningún problema. ¡Que te vaya, Junte!